El Hostal San Roque está situado a solo 150 metros de la playa de Canelas en la localidad de Porto Novo, ofrece habitaciones con cuarto de baño privado y televisión. El centro de la localidad está a solo 400 metros de distancia. El Hostal también dispone de un bar-cafetería que sirve un menú del día. También sirve un desayuno ligero con café, una pieza de bollería y tostadas. El centro de la localidad está a solo 400 metros de distancia. Allí encontrará una amplia gama de restaurantes, cafeterías, bares y tiendas, además de supermercados. La zona de San Censo da a la ría de Ponte Vedra y alberga una gran variedad de playas limpias y muy populares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.